Hola chicos, vengo a decirle a todos feliz año nuevo a todos, bienvenido a 2022 al fin, todos estamos re contentos después de muchos años, un momento muy especial para todos, muchas gracias, un año mi amor, un año nuevo, un año nuevo, y todos estamos contentos, ay 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 mamá, un año más que te tengo mi amor, los quiero a todos, adiós. Gracias a todos, este momento es muy conmovedor, en serio, les doy muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado mucho, espero que hayan festejado muy bien, este, el 2021, y muchísimas gracias por haber, ¿nochan? Muchísimas gracias por haber estado, 2021 en este día, gracias, gracias por haber compartido un montón de momentos, por habernos estado en esta pandemia desde, desde mucho tiempo, les escucho a todos los que, a todos, no, a todos los que, a todos los que sobrevivieron desde la pandemia, les doy muchísima fuerza, y a los que no están, y a los que no están tampoco, a los que están, a los que están, a los que están arriba, y a los que están arriba, festejando, el 2022, les agradezco mucho, muchísimas gracias a todos por haber, En serio, les pido muchas gracias, a los que se abrieron a la pandemia, de que apareció, y a los que no están, bueno, les doy... Un feliz navidad, un feliz año nuevo a todos, gracias por la navidad también, Antes de despedirnos, les sugiero, muchas gracias a todos, por el 2022, re, pero re que te bien, bienvenido, Bueno, ahora me debo ir, chicos, debo irme ya, porque vamos a tirar cohetes, y bueno, Lo único que les digo a todos, en los 2020, bienvenido a todos, Y también denle like, denle like a mi canal, denle like a este hermoso video, Muchas gracias, muchas gracias por haber... Esta es la realidad de la tía Romy, ¿Estás sacando fotos acá? ¡No!